Buenas noches chicos, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes profe Bueno, bien, dactiloscopía, bueno, les explico un poquito cómo viene a mano, es una materia anual es una materia también regular, es decir, se rinden dos exámenes, se aprueban con una nota mínima de cuatro misma modalidad que Balística 2, se tienen que entregar todos los prácticos para poder rendir el examen Aquellos trabajos que son entregados en tiempo y forma se corrigen y aquellos que no son entregados en tiempo ni en forma preferentemente en tiempo, no se corrigen Las clases de SOM son de carácter de consulta Y esta materia está englobada en la materia de las prácticas Así que tendremos un cuatrimestre que será de prácticas ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, profesor Respecto a la materia, ¿qué quieran saber? ¿Los trabajos hasta qué fecha se entregan? Del primer módulo se entrega hasta el 30 de abril Y después cada mes es para un módulo Bien Mayo para el segundo y junio para el tercero Fin es siempre las fechas finales, como para cada uno ¿Algo en otra consulta? ¿Las prácticas que usted dijo hace una vez al mes también, profesor, o no? Y depende de lo que digan desde coordinación Eso depende Ok Vale De todas formas, los prácticos también tienen su parte práctica ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Por ahora no ¿No han leído nada todavía? No, yo empecé con otra materia Ah, bien Sí, bueno, eso Más que nada Son las mismas condiciones Las mismas cuestiones que Balística 2 Que vimos hoy a la mañana No tiene mayor diferencia en ese sentido Solamente que esto es una materia anual Se venden dos exámenes Al igual que Balística Se engloban las prácticas Eso sí, el material es un poquito más largo Pero bueno Es lo que hay Lourdes ¿Alguna consulta? No, no, solo eso La fecha del práctico Perfecto Bueno, si no tienen ninguna duda Los desocupo entonces Yo voy a esperar un poquito más A ver si alguien más entra Si no, bueno, la cierro aquí a Laura ¿Y las prácticas? ¿Cómo, Lourdes? Las prácticas están en los trabajos Te lo acabo de decir Hay algunos trabajos que tienen Y hay otros que no Digamos que es parte teórica nada más Si no las prácticas Eso es consultar la coordinación Si es que Cuando van a plantear la fecha Y todo lo demás Para que sea presencial O si es que hay prácticas presenciales Eso se consulta en secretaría Ah, bien Ok Sí que puede haber prácticos Que sean prácticos O sea, prácticos con prácticas Pero bueno Consultalo, digamos Si es que hay Prácticas profesionales A nivel presencial Ah, bueno, bueno Dale Bueno, los desocupo chicos Entonces Si es que no tienen Una consulta Yo voy a esperar un ratito más Que tengan un buen día Si se quieren Se pueden retirar Sin ningún problema Que terminen Bien, profesor Debo día Nos vemos Igualmente Chau, chau Hola Marta ¿Cómo estás? Hola Marta ¿Cómo estás? Hola profesor Coméntame ¿Tenés alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, le quería consultar Si el práctico Es el que está Al finalizar el módulo Te escucho muy lejos Marta No te escucho bien Le quería consultar Si el práctico Es el que está Al final del módulo Bueno Voy a intentar Adivinar Lo que me has dicho Sí Lo que está ahí Subido Es ese práctico Sí, sí, sí Sí Sí, sí El que está ahí Subido En el aula Específicamente Ese sí Bien ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Marta ¿Tenés que buscarte un auricular Necesariamente Marta? Porque no te puedo escuchar Bien Ok Bueno Si no tenés ninguna duda Te desocupo Entonces Vale ¿La consulta? ¿Alguna otra cosa ? Escúper ¿Alguna otra Matha? ¿Alguna otra li差arte? Gracias.